Música Esta propuesta es un viaje un poema corporal que habla sobre la trascendencia y la transformación de la materia en sus distintos planos de evolución entonces viajamos desde el Minche Mapu, desde el mundo de los ancestros, hasta el Wenumapu que es el mundo más elevado de la conciencia todo lo que nosotros trabajamos en esta obra es a partir del Kimun Lav Kenche viendo como el espíritu viaja a través de estos planos en Uyu también vemos la transformación y todas las posibilidades que hay en la tierra de ser en la buen, las plantas los animales, los pillanes lo humano y los ñén, también fuerzas más poderosas del territorio es además una experiencia yo diría que de autoconocimiento de mucha transformación y por último de creación que está realizada en el lapso de tres años por 14 artistas de la provincia de Concepción La motivación para para hacer esta experiencia viene de un proceso largo de investigación de vida también a partir de la investigación del Butó con distintos maestros referentes en Abiyayala y a partir de eso mismo sentir que quería llegar de vuelta a este territorio a Concepción y hablar sobre sobre el buto ancestral del sur llevar una impronta del buto ancestral del sur trayendo toda esa riqueza que tienen todas nuestras culturas en relación a la a la forma de abrazar la naturaleza y también la profundidad espiritual que todas conllevan ese proceso fue el que se cristalizó en este en esta propuesta y creo que también en un sentido político era algo muy vital tratar de demostrar el conflicto que hay en Chile principalmente con el tema del extractivismo de nuestros territorios naturales y también con la violencia histórica que ha sufrido la nación mapuche por el Estado chileno yo creo que la principal vinculación que tiene esta obra con el territorio es que justamente despierta la memoria territorial a través de este simbolismo poético va desentramando la identidad mestiza que todos la tenemos y va haciendo que el espectador entre en esas preguntas profundas sobre su identidad y se genere esta catarsis que abre la pregunta por ejemplo de lo que significa vivir en la frontera del bio-bio lo que significa vivir en un límite cultural entre el urbano lo mapuche y otras y otras cosas que están entre medio de eso yo creo que eso es lo que más genera un sentido de pertenencia a través de todos estos lenguajes contemporáneos pero que si están muy arraigados en la memoria que tenemos todos en las células a partir también de la naturaleza y de los elementales de la tierra que están en nuestra biología también de alguna forma